Brenda Matos, una joven y talentosa actriz conocida por su papel en la popular serie de televisión peruana, Al Fondo Hay Sitio, se encontró viviendo una pesadilla en la vida real. Lo que comenzó como un día cualquiera dio un giro aterrador cuando pidió un viaje usando una popular aplicación de transporte. Poco sabía ella que este simple acto la sumergiría en una experiencia aterradora, dejándola emocionalmente marcada y exigiendo respuestas. Esta no es solo la historia del encuentro de una celebridad con el peligro. Es un claro recordatorio de que en nuestro mundo cada vez más digital, incluso las acciones más comunes pueden tener consecuencias imprevistas y devastadoras. Esta es la historia de Brenda, una advertencia sobre la vulnerabilidad de las mujeres, la importancia de la seguridad personal y la urgente necesidad de que las empresas de transporte asuman su responsabilidad. El 13 de agosto comenzó como cualquier otro día para Brenda. Tenía una agenda apretada por delante, llena de ensayos y reuniones. Para navegar por las bulliciosas calles de Lima, ella, como muchos de nosotros, confiaba en las aplicaciones de transporte para un traslado cómodo y eficiente. Confiando, reservó un viaje a través de la aplicación Didi, sin saber que esta decisión pronto pondría su mundo patas arriba. El sol brillaba y la ciudad vibraba con su energía habitual. Mientras se acomodaba en el asiento trasero del auto, no tenía motivos para sospechar que algo andaba mal. Parecía un viaje rutinario más. Sin embargo, a medida que avanzaba el viaje, una creciente sensación de inquietud comenzó a carcomerla. Al principio, todo parecía normal. El conductor seguía la ruta designada en la aplicación y Brenda se ocupaba de los mensajes en su teléfono. Pero a medida que pasaban los minutos, no pudo evitar una creciente sensación de incomodidad. El comportamiento del conductor pareció cambiar, volviéndose cada vez más errático e inquietante. Comenzó a dar giros innecesarios, desviándose de la ruta planificada sin explicación. Brenda, aunque inicialmente dudaba en causar una escena, no podía ignorar las alarmas que sonaban en su cabeza. Su instinto le decía que algo andaba mal, desesperadamente mal. El viaje, antes normal, había adquirido un trasfondo siniestro y el miedo comenzó a oprimirle la garganta. La aprehensión de Brenda se convirtió rápidamente en pánico total cuando el conductor continuó desviándose cada vez más de su destino previsto. Las calles se volvían cada vez más desconocidas y desiertas, lo que amplificaba su sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Estaba claro que ya no seguía las instrucciones de la aplicación. Atrapada en el asiento trasero, su mente corría, buscando desesperadamente una salida. Reuniendo todo su coraje, supo que tenía que actuar rápido. Cuando el coche redujo la velocidad en un semáforo, vio su oportunidad. Con la adrenalina corriendo por sus venas, tomó una decisión en una fracción de segundo. Abriendo la puerta del coche, saltó hacia lo desconocido, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sección 5. La persecución. Terror palpitante. El repentino golpe contra el pavimento hizo poco para disminuir su terror. Mientras se ponía de pie a trompicones, se arriesgó a mirar por encima del hombro, y su sangre se heló al ver lo que vio. El conductor había detenido el coche y ahora la perseguía a pie, con el rostro contorsionado en una mueca amenazadora. El miedo le dio un inesperado arranque de velocidad. Corrió tan rápido como sus piernas pudieron llevarla, con los pulmones ardiendo, con cada pensamiento concentrado en escapar. El sonido de su propia respiración irregular estaba marcado por el golpeteo de los pasos del conductor que se acercaban por detrás. Cada esquina que doblaba, cada callejón estrecho por el que se lanzaba, no hacía más que intensificar la escalofriante comprensión de que él seguía persiguiéndola. Sección 6. Secuelas. El silencio de Didi. Brenda, después de lo que pareció una eternidad, logró perder al conductor en el laberinto de calles. Conmocionada y traumatizada, buscó refugio en una tienda cercana donde unos amables desconocidos acudieron en su ayuda. La consolaron, le ofrecieron agua y la ayudaron a contactar con las autoridades. Tras el horrible incidente, Brenda se puso en contacto con Didi, la empresa de transporte a la que había confiado su seguridad. Les informó de la aterradora experiencia, esperando una respuesta rápida y tranquilizadora. Sin embargo, sus esperanzas se vieron defraudadas por un silencio ensordecedor. Los días se convirtieron en noches, y aún así, no hubo ni una palabra de Didi, ni una disculpa, ni una explicación, ni un intento de abordar la aterradora brecha de seguridad que la había dejado emocionalmente marcada. Sección 7. La historia de Brenda. Amplificada por las redes sociales. Descorazonada por la falta de respuesta de Didi, Brenda decidió hacer pública su historia. Aprovechando el poder de las redes sociales, compartió valientemente su desgarradora experiencia con sus seguidores, detallando el miedo y la impotencia que sintió durante esos momentos aterradores. Su historia resonó profundamente en la gente, se volvió viral rápidamente y provocó una indignación y preocupación generalizadas. El hashtag hashtag justicia para Brenda se convirtió en tendencia en todo el país a medida que los fans, compañeros actores y ciudadanos preocupados se unían a ella. La gente compartía sus propias historias de horribles encuentros con servicios de transporte, poniendo de relieve la urgente necesidad de mejorar las medidas de seguridad y la rendición de cuentas. La voz de Brenda, amplificada por la comunidad digital, se convirtió en un poderoso catalizador del cambio. Sección 8. Un llamado a la justicia. Indignación pública y apoyo. La protesta pública tras la publicación de Brenda en las redes sociales fue rápida e implacable. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia y pronto, la aterradora experiencia de Brenda se convirtió en una conversación nacional. Personas de todos los ámbitos de la vida exigieron justicia para Brenda y pidieron a Didi que asumiera su responsabilidad. La presión sobre Didi se intensificó con cada día que pasaba. Emitieron un comunicado público prometiendo una investigación completa. Sin embargo, para muchos, la disculpa sonó hueca. Sección 9. Seguridad. Ante todo, navegando por el mundo de las aplicaciones de transporte, la terrible experiencia de Brenda sirve como un claro recordatorio de que en nuestro mundo, cada vez más digital, donde la comodidad a menudo triunfa sobre la precaución, la seguridad personal nunca puede darse por sentada. No cabe duda de que las aplicaciones de transporte han transformado nuestra forma de desplazarnos, ofreciendo una comodidad y accesibilidad sin precedentes. Sin embargo, es fundamental recordar que esta comodidad conlleva riesgos inherentes. Como usuarios, confiamos nuestra seguridad a estas empresas, basándonos en sus procesos de investigación y protocolos de seguridad para protegernos de cualquier daño. La historia de Brenda es un escalofriante testimonio del hecho de que estos sistemas no son infalibles y de que nosotros, como pasajeros, debemos permanecer vigilantes y ser proactivos en la protección de nuestro bienestar. Sección 10. Consejos prácticos. Protégete en tu viaje. Aunque las aplicaciones de transporte pueden ser increíblemente útiles, es esencial que priorices tu seguridad y tomes medidas prácticas para minimizar los riesgos. Antes incluso de solicitar un viaje, tómate un momento para verificar la información del conductor. Comprueba su calificación como conductor, la marca y el modelo del coche y el número de matrícula. Comparte los detalles de tu viaje con un amigo o familiar, haciéndole saber tu hora estimada de llegada. Durante el viaje, mantente alerta y consciente de tu entorno. Si algo te parece raro, confía en tu instinto. Si el comportamiento del conductor te hace sentir incómodo, si se desvía significativamente de la ruta designada o si te sientes inseguro por cualquier motivo, no dudes en hablar. Hazte valer. Pídele al conductor que detenga el coche y, si es necesario, sal del vehículo en un lugar seguro. Sección 11. Conclusión. Un recordatorio y una advertencia. La experiencia de Brenda Matos sirve como un claro recordatorio de los peligros en nuestro mundo digital. Es una advertencia que trasciende fronteras, recordándonos que incluso en circunstancias ordinarias, el peligro puede acechar. Esta no es solo la historia de Brenda. Podría sucederle a cualquiera. Es un llamado a la acción para que las empresas de transporte prioricen la seguridad de los usuarios. Debemos permanecer vigilantes, confiar en nuestros instintos y priorizar nuestra seguridad.